Carrie Fisher nació el 21 de octubre de 1956 en Beverly Hills, California. Es hija de la legendaria actriz Debbie Reynolds y del cantante Eddie Fisher. Cuando Carrie tenía dos años sus papás se divorciaron debido a que su padre se enamoró de Elizabeth Taylor, una de las amigas de Debbie Reynolds. Al año siguiente su madre se casó con Harry Carl, propietario de una cadena de tiendas de zapatos. Viviendo en la capital del espectáculo y con la ven artística de su familia, no resultó extraño que la joven Carrie estuviese decidida a ser actriz y a muy temprana edad ya estaba trabajando en los espectáculos en Las Vegas junto a su madre. A los 17 años abandonó la escuela para trabajar con su mamá nuevamente, esta vez en un musical en Broadway titulado Irene. Su debut en el cine llegó en 1975 con el film Shampoo. Dos años más tarde alcanzó fama mundial por su papel de la princesa Leia en La Guerra de las Galaxias, personaje que volvió a interpretar en las secuelas El Imperio Contraataca de 1980 y El Retorno del Jedi de 1983. Asimismo trabajó en películas como The Blues Brothers, Hannah and Her Sister, The Burbs y When Harry Met Sally. Fisher estuvo casada con el cantante Paul Simon desde 1983 hasta julio de 1984. Durante el matrimonio apareció en varios videos musicales de su marido. Luego de la separación, Carrie se concentró en su carrera profesional. Hija de una leyenda de Hollywood y protagonista de una de las sagas más famosas de la historia del cine, Carrie Fisher pasará a la historia por haberle dado vida a uno de los personajes más memorables del séptimo arte.